Si gente, tenemos un champion en otro equipo Dos platinos dos, estos tienen que ser Platino dos, platino uno, vale Para que, lo dicho, como veis Estamos, ya no funciona Por el tema de rango, sino por el MMR actual Vale, y bastante roto emparejando así, pero bueno Yo no me engañaron, gente, hago directos de rank Con la main, porque Se sube rápido, y lo dicho, ya que he empezado y tal Digo, venga, va, así farme el pase de pantalla, si no Porque es que dais muy poquita, pues yo Entre cientos personas de las cuales, ciento ochenta No han dado un like, amigos Bueno, ciento ochenta como mínimo, eh Vale, vamos a ir directamente abajo Bueno, nueve puntos cuando pierdes Y ochenta cuando ganas, se siente balanceado La verdad es que sí, se pinta balanceado Literal, capa Hice diecisiete a cuatro en la anterior partida Y me dieron ochenta puntos, diecisiete a cuatro Tú, el champion, el este, Moody Están arriba, perfecto, dice los mínimos Son ochenta, al principio sí, luego ya Dependiendo del rango del callejero y tal, va otro Estaba aquí con el drone, gente Voy a pegar el rusquito por aquí abajo, ¿vale? A ver que... Si me aspele un poquito Vale, me lo he comentado Unos en presoro No te acabo, ¿eh? Muerto, vale Muerto de presoro Muerto, bueno Había... Había uno por... ¿Uno cerrado? Vale, vamos a aguantar por aquí Oh, es el light Derecha, ¿vale? A ver, derecha, tío Vamos, güey, vámonos Oh, qué pena, gente No esperaba tan, tan, tan cerrado ahí, ¿eh? La verdad Porque el Ivana debería haberlo visto Pero no lo vio Qué pena Más lentito los compis Se lo comen, tío ¿Por qué no se pone el cristal? ¿Tiene uno más? No, se han roto los dos, tú Qué pena, gente Podemos haber votado un poquito más por ahí Lo he dicho Las mierdas que le tiene existencia El francés tiene una pinta Gente, primera partida, ¿eh? El francés tiene una pinta El este Tiene una pinta De ser un tóxico Cuidado que atacas, ¿eh? Ya está quedándose el francés de la mierda Madre mía No está tonto ni nada el tonto este No está ni tonto Nada, nada Es que atacar este punto arriba Es complicado Como te hagan ahí el lío Sí, no, no, no Ahora abajo Ya va a salir mejor, yo creo Eso es pena No pasa nada Como lo he dicho He reaccionado muy lento No he esperado ni para soma Ese tío ahí Hice la información Tapa que no voy a haber buscado nada No sé si salen para arriba O lo que sea Como lo he dicho Me podría haber llevado al dock De primera gente Pero soy un put inútil Y en fin Hay uno jugando arriba Ha hecho agujerilla Ok Hay bille, le doy cuidado Ok Vale, después te da cargas ¿Vale? Para eso que voy a hacer Va a ser dronear aquí Te cagas amigo Ver el que está arriba No hay nada de arriba O sea O no está arriba Está limpio Hay uno arriba Sí Vale, pero empiezo a limpiar Ok Mármol, ahí está mármol Cuadrado, perdón Está en cuadrado Buena Vale, era ese Vale, amigos ¿Estáis abiertas? Sí No tengo drones No tengo ninguno Fuck ¿Qué es eso? ¿Dónde hay? ¿Qué es eso? Ok Nadie Eso aparece Estoy inshaded ¿Qué es eso? Bueno, el último No sé ¿Hale visto? No sé dónde lo he disparado Mira Vámonos, amigo Vámonos Venga, va Está bien, gente De momento una de dos Pazante mi primera ronda Me voy a ir frío De momento Hay que darle vida Hay que darle candela Al mono De aquí un rato Igual me pongo la bata Estaba calentito Pero bueno Pues me habría enfriado ya un poquito Habría estado tanto tiempo así Quieto y tal Así que de aquí un rato Me lo pongo Me pongo la bata Vale, están abajo igualmente Hemos ido muy bien Muy bien por Axel Y ya cortado al de arriba Tiene un lesión Vale, está en principio Cerrando trampillas Pues voy a meterme por Prince La verdad A ver si puedo cortar un poquito aquí Pues al que venga La verdad A hacer imbecil Pero no es open area Qué lindo tener novia La verdad que sí Es bonito Ahí viene Arriba otra vez Ok Orix en open area Estoy por meterme a No, vamos a ir por aquí Gente, he dicho que aquí A ver orix en open area Vamos a ir directamente arriba One blue One blue Vale, vamos a revisar arriba Que no nos detecten un poquito Vamos a intentar comer Vale Tío, tengo los dedos Que parecen de plastilina Venga tú Hay uno arriba El Orix Solo uno Que yo sepa Si Pero no tengo ni idea Orix 100% Si Hay personas Muerto Hay uno En las escaleras De abajo Cuidado Marmol Marmol creo Kitchen, kitchen Y marmol Tío Cabras Oh mamá Qué puta más suerte Tío Están en open area Ahora mismo Está allí la bomba En open area Está abajo, ¿no? Si Tengo que aguantar Hasta que venga alguno Prima Muy buena amigo Muy buena Vale Bueno, una de dos Venga, no pasa nada Un águila en ataque En este mapa Es lo normal Así que chill Sí, sí Vale ¿Queréis arriba o abajo primero? Vamos abajo Vamos abajo Vale Pillo Es mauxi Es quien Vamos a poner la skin guapa, ¿no? A ver cuál es Lo que no recuerdo Cual era Era la leyenda Se llamaba así esta Esta skin Tiro dos debajo el agua ¿Cómo se llama la skin del pase? Era esta La leyenda La que es así como Es esta Esta Ola se tiene acá Esta es a guapa Y este Vamos a ponerle Uff Se que se llama tiempo, tío Queda horrible Queda horrible Vale Venga, va Reforzamos Todas estas Y ya está Me piro Estamos en el mismo sitio ¿Vale? Joder Vale 1-4 Esperemos que haya puesto El eso Yo creo que sí Estoy aquí por si tiran granada ¿Vale? Para que no me peguen directamente Cuidado No, 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 no ¿Es un armado? ¿Es un armado? W home ¡ Please Bueno, gracias ¿Cómo se llama un armado? Marmol, Marmol Uno muerto Vamos allá ¿Pero qué ha levantado? Voy a cazarlo porque si no me da romper la canal, ¿vale? ¿Bueno? ¡Uno Marmor, eh! ¡Uno Marmor! ¡Inside! ¡Inside! ¡Fuck! El Gris es un pedazo de imbece que te cagas, eh, te digo El de Marmor es el que me mixtaba jodiendo, tú Si no podía flankear bien como estaba haciendo, tío Si queréis vamos arriba, eh, pero que yo No, no Si ganamos arriba tenemos que ir abajo, así que No sé Eh, no, por eso no me ha dado, tú No sé cuánta vida se ha quedado el... La toca con la siguiente Tengo un problema con el Axel, que estaba muteado Y no me ha dado info por eso muerto Pero ya está, ya está Si, luego tampoco... Tampoco luego tenía que piquear, etc. Pero... Pero... Si a servers no entran, si yo quiero no entro, no entran Pero es que piqué y me quedé muy tocado Vale Vale Ok Ok Meluji, por favor, ayúdame, ok? Ok They will... They will push tunnel, ok? Ok Watch out, watch out on tunnel Ok Vamonos Si, tiene que ayudar, si no imposible ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se han abierto hatch, no lo hemos pirado. Hemos ganado tiempo. No podéis ir más para atrás porque entonces me venden ese video. Van a abrir hatch, cuidado. No se han subpricionado, compañero. No se han subpricionado, tío. ¿La hatch de hallway está abierta? No, creo que no. No puedo usar más. ¿Pick a floor hatch? Ah, sí, lo he visto arriba. No se han subpricionado. Sí, lo he visto. ¿Serveres? ¿Están guardando mamá? No puedo apagar para un floor. No puedo picar, ¿vale? No puedo apagar. 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 ¿Está enfadado? ¿Estás enfadado? Bien. Buena Madre señor Les obligaba a pusear a la gente Ya te digo, los humos ahí, madre mía No podía moverme Ni por la izquierda ni por la derecha Estaba estupeado Vale, ejecutiva Mi gente, mi gente Vale, ejecutiva Podemos ir aquí con Bueno, quiero un Rook Vamos a jugar aquí con un Rook Que nada de impacto Me gusta No quiero gastar a otra piña, tío Vale, a ver ahora Ahora sigue verte, perfecto Uy, no, hasta zara esto Podría haber abierto No sé, que esta vez está abierta Madre señor Vale, está bien Qué madre mía Qué madre mía Qué puta cosa esto Un poco de... Un loquillo, ¿no? Ya ve Finca de main, ¿vale? Era suicidio Vale Gente, había que cargarse Se pesa que me hace una persona Mira Jermaine Qué conocía Finca main Acaba de rompe cámara ¿Vas a subir? No, no tengo más cámara, ¿vale? Estaba lejos Ah, eso he rejado Me he rejado, gente Tenía que intentar Realmente hay una cosa Me podía haber caidado La principal Y me he metido con la pistola, la verdad Yo tengo mármol, ¿vale? La escalera es tuya atrás Tengo tuya Escalera Mármol son estas escaleras Cuadrado son las otras ¿Vale? Las de la aclaraboya Uy, va Axel Va como el culo, ¿eh? Va muy mal Axel Si, si Si Ya, ya En hallway, hallway Inside, inside Behind main Inside, inside Arunay inside 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 Nos tiene mutas a todos Inside, inside B B o A Es finca Bueno, la va a cagar Que te cagas Muy buena Muy buena Bueno, más Si, Axel Que Ah, si Puede regresar Axel me va fatal Si, no, no Si, lo he visto Vamos de culo Si, si Lo he visto Iba picando tirones Tú, mientras corría Si, si Lo he hecho Gente, aquí El único fallo A ver, el fallo he cometido He jugado muy agresivo Quería comérmelo Porque además Estábamos todos dentro Tal y cual Y era literalmente Una lotería ¿Vale? Si no hubiera muerto Bueno, si no hubiera matado a Blahir Seguramente ese Blahir Lo hubiera hecho mucho más daño Del que ha hecho Realmente el daño que ha hecho Ha sido que he salido por él Lo he matado Y luego me ha matado a finca También tiene una cosa Creo que me podría haber salvado Gente Si hubiera cambiado la pistola Con la arma secundaria Se corre más ¿Vale? Y además en un blindaje Tan pesado como es En este caso Rook ¿Vale? Pero bueno Lo he dicho Primera partida No tengo ni la puntería Como debería No tengo ni El pensamiento El Gensens Como debería No están las cosas afinal Pero bueno, igualmente Forzamos el empate Está bien Está muy bien ¿Seguirás haciendo aquí Hace como atacar? Sí De momento estoy haciendo Todas las 10 operadores Me quedan ya poquitos y tal Para acabarlos Que ya es hora Después de tantísimo tiempo La verdad Pero bueno Vale, mucho cuidado aquí Vale, no han abierto nada De los bridge ¿Eh? Oh Uno Empezó ahora Qué pena, tío Es que eso tiene que haberlo Hecho de otra persona, tío Lo estaba pensando Digo, esto debería haberlo De otra persona Para yo estar piqueando En el momento de disparar No, que me ha pillado todo Recargando y con todo El tío ya sabe que estaba arriba Por la dirección de los disparos, tío Me tiene que haber dicho Alguien puto rompiera La ventana, coño Qué polla soy Uy, Dios manto mío Puta mierda Te lo juro, eh Qué rabia, tío Te lo digo, qué rabia Tengo la posiga nada El tío solo tiene que huir Pero claro Cómo va a huir Si literalmente sabe Que hay un tío ahí En ese ángulo Absurdo, tío Si no vas a llegar a diamante Crack Eres muy malo Pues bueno, seré malo Pero sigo siendo más rango que tú Y mucho mejor que tú, tío Y sí Para tu sorpresa Sí, llegaré a diamante Por la octava vez Y lo malo de esa posigente Es que como está tirando el suelo Qué buena Tu rango de movimiento Al disparar O al moverte Apuntando y tal Es mucho menor Uno low Vale, muy bien cortando el lío Vamos, mamá Planten Tengo yo pasillo Danes Tengo pasillo, vale Con un drone Oh, mamá Vale, no tiene tiempo Típicamente Vale, cuando quieras jugar Es fusando Dale, dale Dale, fusa, tío Sí, Danes No tiene tiempo para difusar O sea Tenías que correr Si difusaba Ganábamos, tío Qué cagada, tío Qué cagada Qué cagada, tío Uf, qué cagada ahí, eh No, no Literalmente Eso es una cagada O sea Cuando queda Dale tiempo Una cuarta parte No da tiempo, tío No sé por qué Ando corriendo No tiene que haber hecho eso Ni para el somo, tío Uf, 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 uf Qué cagada, tío Qué cagada Yo creo que ni van a posear aquí Ya Van a ir hatchet directo Yo creo Sí, yo he hecho a uno por Tío, una ronda ganada La anterior, eh Qué pena, tío Sí, los hites son buenos, gente Servidores Servidores Sí, vamos a llegar a cerrar No tendrán flores, ¿no? Esperamos que no Ahora he abierto No me armo Acabamos de romperlo, ¿vale? Me llevan aquí Me abren la ronda abierta, ¿vale? No piques, aguanta, goto Abre la ronda abierta Qué buena Me abren, ¿vale? ¿Tiene alguien pasillo? ¿Alguien tiene pasillo? Bueno, mira, eso la apunto, digo Sí Sí Bien hatchet de... Vale Aún no se han tirado ¿Faseado? ¿Cuáles hay? No, no penaré No, pero no está metido ¿One hallway? ¿Ole igual? ¡No le he pegado! ¡A uno de mierda! ¡Cómo es posible! ¡Ay, no le pegue encima! No me da ni ayuda Tiene muy buen info Nice No le he pegado Ojalá el flick Que le marquenle el hocico, tú No le pegue Me parece raro Es que, ¿sabes lo peor? Que digo, una vida Luego lo matan Digo No se le ha quitado la vida O sea, no me han dado ayuda Perdón, digo ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? He vuelto a Residencia Season Y me está encantando Evidentemente me tuve que poner al tanto De los agentes y mapas Porque hace dos años no jugaba Joder, es Agustín Pues hace tiempo Y qué mejor lugar que toquen Muchas gracias, compañero Lo siento por la del defuser Se me fue la olla No, no, no pasa nada No, no te preocupes Yo pensaba cuando empecé a correr Que me iba a dejar de defusar Para matarme, ¿sabes? Claro, pues tú ten en cuenta Que él ya no tiene tiempo ¿Sabes? Quedaba creo que un cuarto Ya, ya, ya No pasa nada Es que ni me percaté Lo siento No, no, no te preocupes No pasa nada A lo mejor perdemos por esa Bueno, perderemos por otras cosas No por esa realmente Porque nos han marcado un 1-3 ¿Eh? También te digo Eso hay que recordarlo Eh, no, no, pero Venga, vamos a darle Esa es Ver gente, en este caso Él ha sido un fallo Pero joder, ha sido un fallo Sin más No es porque no sepa jugar No Ha sido un fallo Porque, oye Pues simplemente Ya está No ha estado atento Estaba centrado Tenía visión de túnel Estaba solamente centrado en algo Pensaba que le iba a defusar Y no, ¿sabes? No está Abajo del todo Sí, sí, sí Vale Vale Como mao Una trampa de frost, tú He's on closet He's on closet Estoy arriba, eh A comer rápidamente Por si hay alguien Bueno, eso es por el principio, ¿vale? Virgin rat Amigo No me la contes Estoy segura de que no venga nadie Vale Vamos a ir por aquí Tenemos trampillas Coño, la trampilla antiguo Madre señor He recordado viejos momentos Voy a meter el trono aquí Está bloqueando arriba de escalera Lo tenés conmigo Está arriba del todo No, está abajo, ¿no? Vale Bueno, lo he visto ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? ¿Lo he visto? No, por atrás, ahí No, por atrás Hay que recuperar No, no, archivo, archivo, archivo Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha, cargada ¿Estáis? Ahí, nice Muy buena Pese a estar arriba muy, muy buena Buena, buena, buena remontada Muy buena Let's go Buena, buena Muy buena Joder, primera partida Estaba ultra frío, eh Nada, aquí es la penumbra, tú Madre mía No le encendí ni las luces Muy buena, muy buena Ha estado frenético el tema Sí, tío, está bien, está bien La primera para calentar Buah, estaba ultra frío todo, eh Lote, de una de la capa de los botones Estas son las partidas que más molan Las frenéticas Esa, esa, esa Las que no sabes lo que va a pasar Muy bien Claro, claro ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo